Hola, ¿qué tal? Májese más, soy Jotogacrobatel y bienvenidos a un nuevo vídeo de la lista de reproducción de Metal Gear Solid Bosses. Acabamos de darle candela a The End, pero lo que vamos a hacer ahora no es el siguiente boss, es una variante de The End. No es simplemente la de cargar partida con el reloj alterado una semana después para que muera de viejo, es la variante en la que podemos matarlo antes del combate, nos encontramos brevemente con él y podemos matarlo en ese momento y cuando lleguemos al mapa en el que deberíamos enfrentarnos con él, aparece la unidad de Ocelot. Así que yo me dejé este bloque aparte para poder volver aquí y enseñároslo, así que cargo, siempre, nivel de dificultad difícil Big Boss, con la manía de Big Boss. Vale, y bueno, podemos coger el SVD aquí detrás, en un mapa que hay aquí detrás, vamos a ir equipándolo, que lo podemos hacer después, pero lo vamos a hacer a... Mira, ya lo tengo equipado. Mi yo del pasado me cuida, sabía que iba a tener que equiparlo, así que me lo equipo. Mi yo del pasado es buena gente, siempre cuídate mi yo del futuro. Vámonos directamente, así que consumimos más estamina, pero vamos más rápido. Y aquí viene una secuencia bastante espectacular. Viene... En fin, pero la saltamos, ya sabéis por qué. Simplemente, equipamos, SVD, voy a ver si agachado también puedo darle, sí, correcto. Equipamos, pum, disparamos y se acabó. Vemos que explota, porque todos tienen una bombita, lo cual hace que la silla de ruedas pete y nos den la cabeza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por cierto, eso es trofeo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer ahora? Cargarnos a todos aquí. Este nos ha enterado, ¿no? Bueno, pues eso, simplemente voy a avanzar a saco, ya veis que me da pela matar, porque esta no va a ser una partida que avance hasta el final. Así que voy a avanzar a saco, y lo siguiente que vais a ver va a ser ya el enfrentamiento con la unidad de Ocelote en Socroveno. Vamos a ello. Vale, ya hemos llegado y... Y vaya, esperaba una cinemática. No he llegado aquí con alerta, no... Bueno, por lo visto, simplemente pues... Empieza en estado de precaución. Como he llegado hasta aquí a saco, ya sabéis que como esta partida no la voy a seguir y tal, me da igual matarlos a todos y ¿qué vamos a hacer? Para hacerlo rápido, vamos a matarlos a todos. Me he equipado, de hecho, antes de cambiar de mapa, porque pensaba que había cinemática. Me he equipado con todo para matar. Y vamos a ir a saco, de hecho. Al primero que vea, al primero que cae. Por cierto, me he equipado este arma, que en el vídeo anterior lo he comentado, que es antes de llegar al mapa de The End, hay un desvío hacia el este, entramos para conseguir el arma, ahí tenemos a uno. Vamos a ver si... No, no, no deja... Lo tenemos a uno. A esto me refería con el arma con el que grita. Eso que brilla ahí, en el mismo lugar de donde estaba... ¿Ah? ¿No brillaba? Ahí está. ¡Ahí va! Vaya, desde atrás. Pues si me dan con la escopeta, yo también tengo. No sabía que me venían de atrás también. Vamos a darle a ese con... La XM de bla bla bla. No te vaya guapo. Por cierto, por ejemplo, en tercera persona sería... Es bastante fácil en tercera persona. Así ya le di algún tiro a Ocelot. A lo mejor en el mismo mapa los puede llegar a matar a todos. Vaya hombre. ¡Vaya! Eso ha sido... Mira. ¡Ja, ja! Te he pillado. El brillo. Bueno, bueno, bueno. Ahí lo tenemos. Vamos a darle a este también con el... ¡Ay! Lo vamos a cambiar otra vez a XM16. Como estamos en la alerta, ellos mismos deben llegar a mí. No me debería yo preocupar mucho. Pero vaya, no me encuentran. Vamos a hacer ruido. Vale, mira, ahí hay uno. Y ahí ya está el último. Pues ya está. Empieza a llover. De sorrow. Ya está cero. Por lo visto, tampoco hay cinemática de que se ha acabado. Vaya, no me esperaba tan poquito. Pero bueno, lo que pasaba con The End es que se ve una especie de entrada llena de maleza por la que no puedes pasar. Se ve cómo se retira. En este caso, pues no. No se ve. Pero bueno, esto ha sido el vídeo alternativo al combate de The End. Es simplemente que nos volvemos a encontrar con la unidad o celote. En este caso, no he tenido paciencia con ellos y los he matado. Y nada, pues seguiremos el próximo vídeo. Espero veros en él. Like, comentar, favoritos si os ha gustado. Suscripción al canal totalmente gratuita. Y bueno, tenemos cuentas en Twitter, Facebook, Twitch. Y tenemos el grupo de Metal Gear Saga y de Okoyima en Facebook. Si te gusta, manda solicitud. Te aceptamos. Ahí somos 1800. Compartimos, hablamos y todo esto. Bajos, abajos. Espero que veas en los próximos vídeos. ¡Adiós! Me ha dado por seguir antes de salir de la partida. Y he visto que, por lo visto, en cada zona hay enemigos de la unidad o celote. Tenía ni zorra. Así que vamos a darles. En plan rápido. Mira, ahí tenemos uno. ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! Estoy yendo a Salgo, simplemente. Alguien me está viendo. Ahí están. Ahí está. Deshuevado. Pues eso, que no sabía que estaban en las tres zonas. Vamos a hacerlo rápido. A ver si me escuchan disparar. Sí, sí me han escuchado. Pero yo no sé dónde están. Quiero, quiero. Ahí le he dado a la quiero, quiero. Hola. Hola. Vale. Ahí hemos visto arriba. Sí, los tienen flancos. Mi persona también. Seguramente allí es posible que haya otro. Sí, ahí está. Vale. Tan, 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 tan. Tal vez estén ahí. Madre mía, qué carajo. Vale, ahí lo tenemos. Igual que le hemos hecho a un escopetazo, sí que se lo va a llevar. Hola. Vale, esta zona ya está. Avanzaríamos por ahí, pero como nos hemos dado cuenta de que hay miembros de la unidad en cada mapa, vamos a ir al último mapa. Vale, ahora sí. Último mapa en el que hay soldados. Ahí vemos que hay otro francotirador. Vamos a ver si a este sí podemos... Mira, de hecho aquí, esto es otro de ellos. Vamos a hacerle freeze. Freeze. Sin arma equipada es difícil hacer freeze. Ah, claro. Sí, me parece bien. No se puede hacer freeze. Tal vez sea hasta lógico, ¿no? Pero bueno, no había caído. Así que, como me ha caído mal, directamente lo que voy a hacer es razarle el cuello. Me caumeré eso, pero no sé si llegaré antes. Ahí está. Antes sí hemos llegado a razarle el cuello. Y vamos a disparar. Hola. ¿Dónde ibas? Ahí tenemos a uno. Uno menos. Vamos por aquí. Me queda poquito. Pues vamos con esta, que de esta no se me va a acabar pronto. ¡Qué viciado! Solo uno de este arma. Me quedan cuatro. A ver si por alguna de aquellas se acercan. Mira, ahí tenemos a otro. Quedan dos. Ahí tenemos a otro. Y al último, ¿cómo lo hacemos? Ya hemos usado todas estas armas. Vamos a partir del cuello al último. Superbio. Bueno, ya tenemos al último y... Fini. Ahora sí que sí. A no ser que hayan más sorpresas, sí que hemos acabado con todas las... Resistencias de la unidad of the lot. Y bueno, ahora sí. Like, comentar, favoritos. Suscripción totalmente gratuita, como ya me he pedido antes. No me voy a volver a despedir. Bajas y marcos, y con Dios.